Más de 980.000 turistas se movilizaron por todo el país hacia los principales destinos turísticos para disfrutar uno de los últimos fines de semana largos del año. La costa atlántica, el litoral, Córdoba, Mendoza y el norte argentino fueron los destinos más elegidos. La ocupación hotelera promedio superior al 65%, aunque algunas plazas alcanzaron cifras récords de hasta un 90% de ocupación. Para las ciudades de la costa, este fin de semana largo fue la antesala de lo que será el próximo verano, ya que muchos aprovecharon para definir sus alquileres. Ciudades como Mar del Plata convocaron más de 120.000 turistas, registrando un incremento de más del 10% respecto al mismo momento del año anterior. Como consecuencia de esta alta afluencia turística, se anticipa uno de los veranos más exitosos de los últimos años.